Bueno, acerquémonos al museo. Nos salimos de la estación de tren que nos lleva de Venecia a Padova. Digo Venecia no sólo por la ciudad, sino porque hoy día la forma más económica de entrar a Italia es por el aeropuerto de Venecia. Entonces de ahí nos vamos a Padova y a pocas cuadras de la estación empieza a aparecer este urbanismo propio del siglo XIX, cuando así como París se reformuló en el siglo XIX también muchas ciudades italianas en la época napoleónica y luego con Mussolini. De nuevo se rectificaron las avenidas. Llegamos por una avenida a la sede del complejo de museos padovanos. Por supuesto que el turista va a ver al Giotto, a la famosa capilla del Giotto, donde hay que hacer una reserva previa con muchas semanas y meses de anticipación. Es imposible ir directamente. En cambio del museo de la medalla uno va, no hay nadie. Esas ventajas que tenemos como contraste. De la vereda de enfrente, de donde está el Giotto, está justamente el museo que nos incumbe. Como no pude acceder a ver los murales del Giotto, está el museo arqueológico. En el museo arqueológico, antes de llegar al museo de Nicola Botichín, me gustaría hablar del museo arqueológico de Padova, porque ahí hay este libro que les mostré, que es impresionante la colección de vidrios, de todo elemento de naturaleza arqueológica, plomería romana, todas las cuestiones que tanto interés nos atrae a quienes nos gusten los metales. Quería referirme propiamente a todas las manifestaciones que dependen de una superficie plana, relieves, estelas funerarias, hasta llegar a las salas de las plaquetas. Y ahí me permito de nuevo hacer la apología de los coleccionistas. Por ejemplo, un famoso médico ortopedista italiano, muy famoso por técnicas aplicadas al funcionamiento de nuestras extremidades, fue un gran coleccionista que donó su colección, el doctor Cazzuccio, del mismo modo que vamos a encontrar la colección de Emo Capodilista, que es una famosa familia del Véneto, que también está su colección en el Museo Cívico, gente que tiene árboles genealógicos que se remontan a 5, 10 siglos atrás, pero que en algún momento entregan su colección privada total o parcialmente a un museo cívico, a un museo público. Bueno, de eso quería mostrarles brevemente, antes de llegar al museo que nos incumbe, hay escalas que uno va haciendo en esta suerte de su vida al paraíso, y uno de los momentos más emocionantes o emotivos, que estoy seguro que a ustedes también les pasará como a mí, o les hubiera pasado que uno se llora, se llora de emoción, mejor, más cuando no hay nadie alrededor, ¿no? Cuando ve las placas que uno ha visto durante toda su vida en reproducciones, la ve en vivo y en directo, la emoción de ver medallas, placas en forma directa, es inexplicable, es inefable, ¿no? Entonces vamos a encontrar en la tradición padobana un acervo vinculado a las plaquetas muy importante. Recordemos que a partir del Renacimiento la plaqueta era como llevarse un museo portátil de acá para allá, entonces era la posibilidad de transportar un museo de un lado a otro. No solo vamos a encontrar plaquetas en metal, sino que a partir del barroco y en el siglo XVII y XVIII se van a trabajar otros materiales, ¿no? Desde materiales perecederos, mármol, hasta en el siglo XIX se utiliza mucho el marfil, ¿no? El marfil para plaquetas. Y mármoles también, que el mármol, si nos podemos hablar de mármol, es un capítulo infinito. Lo cierto es que, bueno, nos vamos a la vereda en Frensete, al Palacio Zuckerman, donde vamos a encontrar en el segundo piso, como les dije, de este complejo de museos cívicos, el Museo Botachín de Numismática y Medallística. Está inmerso en el palacio de otro miembro de la burguesía industrial de la época, la familia Zuckerman, donde vamos a encontrar la colección de arte aplicada y decorativa de la familia, que también consiste en un elenco de plaquetas, de marfil, de distintos materiales. Y luego, en el segundo piso, vamos a llegar al museo que nos ocupa. Yo no sé si a ustedes les interesa que hablemos un poco, aunque sea, ya ocupemos siete minutos sobre el arte europeo en Italia en el siglo XIX, para tener un poco de contexto de lo que vamos a ver después, o es redundante. Bueno, yo lo que siempre menciono cuando doy clase con alumnos, que a lo mejor no tienen la cultura que tienen ustedes, sino que recién se inician en esto de la historia del arte, explicarles la interacción o el contraste que hay a lo largo de la historia del arte entre momentos donde se privilegia lo emocional frente a lo racional. ¿No es cierto? Siguiendo la tesis de Wolfling. Tal vez primida en nuestra época, pero como criterio pedagógico muy útil para el que recién empieza. El contraste entre periodos donde se privilegia lo racional, la simetría, frente a los periodos donde se privilegia lo emocional, el movimiento. Y justamente en el siglo XIX vamos a encontrar esta alternancia. Hablo del siglo XIX porque es el que tiene que ver con los personajes de los que vamos a hablar hoy. Esta alternancia entre momentos donde en la historia del arte y de la medalla se privilegia lo emocional, el movimiento, la recarga ornamental, frente a otros donde empiezan las líneas rectas, la simetría, el ordenamiento. Entonces este es el itinerario estético que incumbe al siglo XIX. Si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de la importancia que tuvo la revolución industrial en el coleccionismo y en la historia del arte en sí misma. Desde la primera revolución industrial con la máquina de vapor hasta la segunda con la llegada de la electricidad, vamos a encontrarnos que las estéticas van evolucionando también al ritmo de la producción industrial, con sus interacciones. El romanticismo que va a crecer por lo menos en el campo de la política va a tener mucho que ver con la restauración monárquica y en Italia, que es lo que nos interesa con esa estética del resurgimiento, que tanto influyó en nuestros monumentos públicos, que vamos a ver en nuestra ciudad a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Entonces el romanticismo, el resurgimiento italiano que tanta influencia tuvo en nuestro país y en Italia, por supuesto, vamos a encontrar que la estética se queda anclada en el pasado, que no hay ninguna búsqueda de originalidad, sino que siempre es buscar en el pasado, todo es neo, neogótico, neorománico, neoclásico, mientras que desde el punto de vista técnico hay un gran crecimiento en las técnicas constructivas, es decir, en la arquitectura industrial. El mismo fenómeno se vive en pintura y escultura, la copia o la reproducción de esquemas clásicos o románticos que se van a expresar en el monumento público. Tal vez la rama del arte que sea más original del siglo XIX es la pintura, que no nos interesa a nosotros porque siempre trabajamos con formas monocromáticas, afortunadamente, porque si no sería infinito acumular tanto conocimiento. Entonces lo nuestro es lo monocromático. En el siglo XIX es en pintura donde está la búsqueda de originalidad. En el caso nuestro vamos a ver que los esquemas que se van a repetir, por lo menos mientras estuvo vivo Francesco de la Sara y Nicola Botachín, el esquema que les dije antes, más que nada impregnado de la estética neoclásica y romántica. Esto es lo que les quería señalar. Tal vez vivía mucha, gran parte de la burguesía industrial quería ser epígono de la aristocracia venida a menos, de manera tal que recordemos que en el siglo XVIII se privilegia ese interés por lo decorativo más que por lo estructural y algún eco va a quedar en el siglo XIX con aquellos que no tenían sangre azul pero sí tenían dinero. Entonces va a venir ese interés por volver a lo antiguo. El contraste entre antiguo régimen y el neoclasicismo de la revolución francesa que va a buscar una especie de retorno al orden. El interés por lo antiguo, que también va a influir mucho en los coleccionistas numismáticos del siglo XIX cuando van a empezar a hacer atesoramientos de piezas antiguas, primero en forma de aficionado, como Bataccini, luego se van a ir profesionalizando con el tiempo este interés por lo antiguo que en Europa se cristaliza en los museos públicos, que antes eran privados, que se hacen públicos. La difusión que en el periodo de Napoleón, a partir de Napoleón, se hace del monumento público y de otra rama de la historia del arte muy importante en el siglo XIX que es el arte funerario. El cementerio público, todo cementerio es un invento moderno de Napoleón, entonces ahí había que monumentalizarlo, que también tiene mucho que ver con la medalla, indirectamente, porque el monumento funerario del siglo XIX, ecléctico, historicista, que pone placas conmemorativas en el monumento fúnebre, también se hace eco en formas de menor tamaño en la plaqueta. Bueno, momento de la revolución industrial, el contraste, finalmente, cuando las monarquías europeas retornan, vuelve la libertad creativa con el eclecticismo romántico, un interés muy importante en los coleccionistas por volver al pasado en un sentido nostálgico, incluso con los periodos de la historia del arte que la revolución francesa había reprimido, como el barroco y la Edad Media. Entonces hay un interés por todo esto, no solo neoclásico, sino también neomedieval. Una multitud de edificios nuevos que pueblan Europa, que el turista menos avesado confunde con muy antiguos, pero que son propios del siglo XIX. También la París, que admiramos desde el siglo XIX, nosotros con un vago eco quisimos hacer lo mismo en nuestra ciudad. Y en Italia, el momento del resurgimiento. Primero la capital en Turín, luego en Florencia y finalmente en Roma, pero había esa necesidad en un nuevo organismo político, como fue Italia en la época que vamos a mostrar ahora, que fue la estética del resurgimiento, que tuvo mucha importancia en nuestra ciudad, porque la primera generación de arquitectos europeos era italiano y correspondía a esta misma época. También corresponde a esta misma época el gusto por coleccionar, especialmente pequeñas piezas, de la...